La Policía Nacional ha logrado tres importantes capturas, tres importantes capturas en las últimas horas. La primera de ellas a una banda de robacazas. Eran tres sujetos que se dedicaban justamente a ingresar a viviendas en varios distritos exclusivos. Buscaban casas de alto nivel económico, de alto perfil, para ingresar a ellas y vaciarlas. Sobre todo, según la policía, a viviendas de Miraflores y San Isidro. Estos tres sujetos han sido capturados por la policía. Esta es otra de las capturas, vean ustedes. Los robacazas actuaban de esta manera. Utilizaban vehículos a los cuales les adulteraban las placas. Ahí están, ahí las está viendo. Estas placas imantadas las ponían sobre la placa original para que eventualmente, si se detectaba en algún momento, el robo era registrado a través de cámara de seguridad, no se pueda dar con el vehículo. Y ahí está la policía, además, mostrando las herramientas que estos delincuentes utilizaban para ingresar a las viviendas, además de equipos celulares con los cuales se comunicaban. Tenían tijeras, tenían algunas herramientas, alicates, llaves, con las cuales, pues, vulneraban las chapas de las puertas para poder ingresar a este tipo de viviendas. Y esta noticia la habíamos dado hace un par de días atrás. Ocurrió en Chorrillos. Tres menores fueron asaltados por delincuentes armados, que viajan en un mototaxi. Lo curioso de este asalto es que uno de los jóvenes, al intuir que venían a robarle, lanzó su celular, ahí está, al techo del vecino, para que no se lo lleven. Las otras dos mujeres no tuvieron la misma suerte. Una trata de meter por debajo de una de las puertas su aparato celular, pero finalmente los delincuentes, ven ustedes, hasta el tiempo de sacarlo, se dan. Se llevan las carteras, se llevan lo que pudieron. Finalmente terminaron siendo desvalijados. Mientras miren a este joven, le apuntan en la cabeza con el arma para que no haga nada mientras ellos usen. Y en Los Olivos se ha logrado la captura finalmente de dos sujetos, dos sujetos. La Policía Nacional logró la captura de dos sujetos, vean ustedes, uno con un revólver, con un arma de fuego, con la serie erradicada, limada. Ya la policía está investigando el posible origen de este revólver. Esto ocurrió, repetimos, en Los Olivos, estos delincuentes fueron intervenidos infragantes cuando robaban en un supermercado del distrito. Un arma plenamente abastecida, vean ustedes. Ahí están las tres capturas entonces que ha logrado la Policía Nacional en estos días. ¡Suscríbete al canal!